Aquí creo que es un restaurante Es que aquí son cabañas Griten pues, como cuando íbamos a ir a la escuela Mamá parece un grito de un bolo No hombre, yo aquí voy solita Mami cuidado porque yo voy a estar liso No se adelanten Llevo un poco como de miedo Vamos a darle vuelta la cámara Voy a quitarme esta cosa Aquí el COVID está disuelto Pero aquí pues está liso Para arriba va a ser lo bueno Hoy se escucha el agua Hay una cascada Aquí Puede tenerla Puede ver alguna hoja que existe Sí, ahí está mi santa madre Mami, quites esa mascarilla Y que no la estorba Ay, es que cierto No trajo dónde colgarla Si queda, cuélguela aquí la tarde La mochila Ay, es maravilloso Ay, es maravilloso Y ese otro camino Y ese otro camino No, es un camino No, es un camino Grande es el amor de Dios Tan alto que me encuentro Para arriba de Tan alto que me encuentro Ah, alguien le dijo que podían bañar Y eso que va para arriba Sí, es maravilloso Tan alto que no puede ser Es maravilloso Con elGo Con elidad Con elidad Y aunque no es elasma Así que tú janal Mi santa madre va activada V Trying ¿dónde van acá? ¡Va bajando!! ¡Va bajando!! Y muy bien hay una cascada el señor descenderá va bajando la gloria hasta ahí llegamos verdad mañana no ya no ya no ya no ya no cruzo chino no chino tomando fotos que está pero uno se puede regresar de aquí ahí está toda la people un saludo para la cámara escondida de lente loco hola es la cámara de lente loco mi amor la cámara escondida ¡Ja ja 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 ja! ¿Cual es el pecado? no pero esperen que quieres hacer ay no ay no mami ya la hubiera llevado un garongo o cualquier cosa usted es oír conmigo? mami hay que irnos a refrescar como? vayas a la par vayas a la par yo me voy a llevar a la mamá vayas a la par 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 Aquí termina. Seguimos con el recorrido. Bueno, ya no hay gente. Entonces, ahorita nos vamos para la casa y si tocamos el agua, el agua va a estar normal, caliente. Porque tocamos agua helada y tocamos agua helada y después normal, va a ser normal. Entonces, tendríamos que agarrar ese, ¿verdad? Es el que tendríamos que agarrar. Ahí viene la pique. Viene la gente loca. Viene la gente loca. Viene la gente por el mismo, pues. ¿Ah? Viene la gente por el mismo, pues. Viene la gente por el mismo, por el mismo. Viene la gente por el mismo. Viene la gente por el mismo. ¿Por qué no nos vamos ya? ¿Para dónde? Ya para vernos. ¿Qué llamamos a mí? ¿Dónde vamos allá? Mamá volvemos a comer. Ni hambre ya. Espérame, espérame, no, pero...